En la sociedad valenciana y cardiología es la prevención y la atención de las enfermedades cardiovasculares de nuestra población. Como cada año, todos los miembros de la Junta Directiva hemos hecho un esfuerzo a lo largo de todo el año en la elaboración de un programa científico y social cuyo resultado nos parece que ha sido francamente interesante. Es un programa que pretende dar calidad a todos los temas que nos interesan los cardiólogos y sobre todo que los ponentes sean de todas las partes de la comunidad y que represente a la parte de los hospitales. Esto es muy importante para que todos los miembros se sientan vinculados a la sociedad. Pero no solo eso, sino que también, como siempre, contamos con la participación de importantes cardiólogos de toda la generación nacional que tienden a resaltar y dar calidad a nuestra reunión. Como siempre, hemos primado la participación de los residentes, que son el presente y el futuro de nuestra especialidad. Han empezado la primera mesa, que ha sido durante un nivel científico. Van a terminar también prácticamente el Congreso con el concurso de casos. Y muchos de ellos van a hacer su primera presentación en Anticomunicaciones. Y esa es una de las razones de ser de nuestra reunión anual, que los residentes en nuestro foro pueden empezar a presentar comunicaciones y luego puedan proyectarse hacia los que no son nacionales. También siguiendo la iniciativa del Congreso anterior, hemos dedicado una tarde completa a la atención, a los médicos de atención primaria, que no hace más que subrayar nuestro compromiso con la atención primaria, que consideramos que es imprescindible para que nos dé la atención a los pacientes cardíacos. También, como es tradición en el Congreso, la Federación de Cardiología tiene su parcela, participa activamente desde hace muchos años y contribuye al enriquecimiento del programa social y del programa científico. Quiero hacer una mención especial del trabajo que han ejercido Ana QS y José Navarro, que son los presidentes, la presidenta del Congreso por Castellón, han liderado el trabajo de toda la Junta Directiva y nos satisface ver, pues, de entrada ya el alto nivel participativo con un elevado número de inscripciones y esperamos y desde aquí rogamos que la participación también sea elevada en las mesas que van a completar todo y la reunión del Congreso. Estábamos hablando hace un momento con la representante de la Consellería, con Fucena, y nos comentaba que parece que es un programa muy cargado. Efectivamente, pues, siempre se nos va la mano un poco, incluso, pues, no hemos dejado tiempo ni para comer. Os pido disculpas, pero os pido que no os dejéis al mediodía, que aprovechéis. Hay una bolsa de comida, como ya es tradición y costumbre en los Congresos nacionales y en el Congreso europeo. Las sesiones de mediodía son sesiones, entre comillas, like, con mucha participación, con mucho diálogo, van a ser temas, digamos, interesantes y prácticos y esperamos contar con todos vosotros en todas las sesiones. Queremos subrayar, como al sentir general siempre, el apoyo decidido de la industria farmacéutica y de la medicina a la sociedad en general y a la reunión esta en particular. es un hecho el que es fundamental y prescindible para que esto se lleve a cabo y cada año más, pues, de haber apostado por nosotros y nos sentimos muy agradecidos y obligados a responder con un alto nivel científico. Como siempre, queremos reconocer el trabajo de la Secretaría de Véndica, la persona de ANADUR, que lidera año a año y mantiene viva la llama de las apariciones del Congreso y, bueno, pues, agradecer de nuevo vuestra presencia y, sin más, paso a presentaros a las autoridades que nos acompañan. En primer lugar, como he dicho ya, está con nosotros, representando a la Consejería de Salida la directora territorial, Azucena Martí, que ha invitado. Hola, buenos días. Bienvenidos a Castellón. Los que veáis de fuera y, bueno, pues, los que ya vivís en la ciudad, pues, me imagino que muy contentos de recibir a los compañeros de las otras dos provincias. En nombre de la Consejería de Sanidad Universal de Salud Pública, daros la bienvenida al Congreso y a Castellón y felicitaros también por la organización de UNO. Desde mi reconocimiento más absoluto también a vuestra organización, a vuestro trabajo, como estaba hablando antes con vuestro presidente, yo también tuve la oportunidad durante unos años de presidir una sociedad científica desde mi profesión y valoro mucho el trabajo que se realiza, tanto por la parte de organización como por todos los compañeros que asistimos a este tipo de jornadas, a estos congresos, porque siempre supone, por una parte, la parte emotiva de encontrarnos, de compartir, de crear red, de tejer red también afectiva y de conocimiento entre nosotros, que en el día a día, pues, tenemos que, aunque trabajemos en equipo, pues, piensas que no siempre hay un trabajo muy dedicado, ¿no?, al paciente y eso también hace que muchas veces nos tengamos que ver en ese aislamiento que se produce por la continua presión asistencial. Y en estos momentos es el momento también de compartir tanto las experiencias, las dudas, como también sentirte más acompañado. Entonces, desde esa parte, enhorabuena. Y después lo que le estaba comentando también a vuestro presidente, y es que cuando me pasaron las jornadas, todas las actividades que vais a tener efectivas, pues, era como que, madre mía, ¿no? No sé cómo van a aguantar todo el día con la, me lo digo, si sudo, ¿no?, que es estas jornadas que tenéis ya hoy. Ya me estaba comentando también que además en la hora de comer, muy europeos y muy americanos vais a estar también trabajando. Y, madre mía, esto, qué nivel de presión, de profesionalidad y de pasión debéis también a vuestro trabajo y que, bueno, que también os tenéis que cuidar, como le decís a vuestros pacientes, seguro, ¿no? Enhorabuena por vuestra pasión, enhorabuena por vuestro trabajo, enhorabuena por tener esta red en la que os podéis también apoyar, desde lo intelectual, desde lo emocional. Y, bienvenidos a Castellón. Sí. Presidenta del asociador de la Concertología, Rafael Valla Serrano. Presidenta del comité organizador, Ana Veseljubeno. Directora de la Consejería de la Estación Pública de Castellón, a C Llbana Marquín. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera daros la bienvenida a Castellón. y cómo no, agradeceros la elección de esta ciudad para celebrar el 24 Congreso de la Sociedad Valenciana de Cartología. En nombre de la Casa de la Ingeniería de Castellón, Amparo Marco y en el mío propio, os comunico que es un honor el teneros aquí. Durante dos días, jueves y viernes, Castellón va a ser capital de debate, análisis y propuestas de cartólogos, residentes y enfermeros de la comunidad valenciana y profesionales de cartología de Andrés Coñas. Hasta que hayan totalmente especialistas, os habéis dado finca en nuestra ciudad, una ciudad acogedora y hospitalaria, amable, sensible, inquieta, con miras y proyección de futuro. Una ciudad que se preocupa y ocupa también de todo aquello que está relacionado con la salud de sus ciudadanos. Y en ello, los profesionales, y en este caso, la Sociedad Valenciana de Cartología, tenéis mucho que decir. Y es mi voluntad, y así lo espero que este congreso sea útil para el conjunto de todos los expertos que participan en ese edad. Ese foro ha de servir para avanzar y mejorar. Estoy convencida de que también ese es vuestro objetivo y lo vais a llevar a cabo. Muchas gracias y que pasen infinitas horas. Muchas gracias. 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 Gracias a los que habéis enviado las comunicaciones. Gracias. 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 Gracias.